Bueno, para nosotros lo más importante de hoy es que hoy vinieron los familiares de Gregorio, vinieron los dos hermanos, contaron cómo fue el desarrollo de esas primeras horas en las que ellos tomaron conocimiento que su hermana no estaba, que los chicos estaban solos, que lo habían visto a José salir en un colectivo a las 6 de la mañana, el expreso que pasa por Treporteñas y va... ¿Ellos mismos lo vieron? No, 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 a ellos le habían dado información sobre esa situación, entonces quedó confirmada esa información porque aparte de los hermanos declararon una señora Villarpando de apellido que bueno, confirmó este dato que nosotros ya teníamos la investigación y lo que terminaron de introducir uno de los hermanos de Gregorio fue que Jocelyn, que es la... Jocelyn Villarpando, que es la hija más grande de Gregorio, luego de la muerte de Gregorio y luego que pasó toda esta situación, le había contado de que hubo un día que habían tenido un problema serio entre Gregorio y José anterior a la... O sea, un hecho de violencia previo, vamos a decirlo, en los términos de perspectiva de género, por lo cual Gregorio había enllado la puerta y este chico quería entrar por la fuerza. Que la niña le había pedido a la madre que no contara nada de esa situación para que los tíos no tomaran ningún tipo de... no intervinieran, no es que tomaran represalia, sino para que no intervinieran y no supieran que había tenido un problema. Pero sí, lo interesante de esta situación es que hay un hecho de violencia previa y estamos hablando de una relación de muy poca duración, porque los hermanos terminan de confirmar en el día de hoy que ellos empiezan como a salir en la época que estaban arrancando ajo, en octubre, y después ella, en la casa del papá de Gregorio, ella lo lleva a este muchacho y lo presenta. Y después, como en el mes de febrero, es que él deja, porque uno de los hermanos vivía con Gregorio en la casa donde después ella vivió con José, se va a vivir con el hermano Alcorralitos y es ahí cuando comienza a convivir con José Llanos, que la característica principal de esta situación, que ahora también nos ha servido todo esto para ubicarnos más allá de... y para ubicar el jurado, es que es una casa rural, estas casas dobles que hay en la zona rural, que son bien típicas de la provincia de Mendoza, que viven... es una casa que está dividida, que para un lado vive una familia y para el otro lado de la casa vive otra familia. Entonces, para un lado de la casa vivían los familiares de José Llanos y en la otra parte de la casa, en la otra mitad de la casa, vivía Gregorio con su hermano y después cuando se va su hermano, ella queda viviendo con los hijos y ahí es cuando empieza a vivir con José. En el marco de esto y de lo previo, podríamos decir que se estaría confirmando primero la convivencia, que es uno de los puntos que se quería confirmar, y de esta muerte también por ejercer violencia de género. Sí, 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 sí. Y lo más importante es lo siguiente, la defensa ayer dijo que ellos, la teoría del caso, como está prácticamente reconocida, hay indicios muy certeros respecto de la autoría por parte de José Llanos. Él dice yo fui. Sí, no, él no lo ha dicho, él no lo ha dicho. En los alegatos él dice que había reconocido el hecho. Bueno, eso lo dicen los abogados, José Llanos no lo ha dicho a eso, eso lo dicen los abogados. José Llanos lo que dijo es que estaba muerta y enseñaló el lugar, no dijo yo la maté. Por eso nosotros tenemos que, más allá de que exista el reconocimiento técnicamente, el Ministerio Público tiene que probarlo igual. Lo que hizo la defensa ayer es decir que ellos van por una circunstancia extraordinaria de atenuación, es decir, aplicar el último párrafo del artículo 80. Con la prueba que hemos incorporado hoy, esto ya estaríamos en condición de decir que ya queda como endeble, porque una de las circunstancias que establece la ley es que no tiene que haber violencia previa contra la mujer. Y nosotros hoy ya tuvimos un testimonio de que ha existido violencia previa. Entonces estaríamos ya prácticamente como poniendo en tela de juicio la teoría del caso que ha establecido la defensa. De todos modos, queda muchísimas pruebas por incorporar, quedan todos los testigos que restan de la mañana, los de la tarde y las pruebas de los peritos que van a venir mañana.